Hola, ¿cómo están? Es Daniela Barranco, los invito a ver a FranWheel VIP con Dani Barranco, va a estar super cool, no se lo pueden perder, un beso. FranWheel VIP.com es presentado por Dulce Light, Original Music Group, Capfly, Kimex, Apolochus y Candy World. Bueblos y a Dulce Light, Almir, Adelco, Los invito a la iglesia, la economía y el mundo, que se dan al estilo de la economía y el mundo, Y YouTube ha podido llegar a la que está hoy día. En canales de la música y de los animes, yo agosto propiedad. Autora de la polémica que dice ¡Porebotete! 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 Y es un club que permite que caiga el trámite de la música y pico. ¡Está mejorando! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Hola! ¡Muchísimas gracias por hacer este amador de mi madre me da esta entrevista! Este día que vi de acá de la isla al concierto, hoy síguenos desde el sexto. Gente de sexto, estos últimos meses... ¡Tapita, pita, borra! ¡No lo mueva ella! ¡La estrella de solita es para la isla! ¡Muy bien! ¡Están preparados! ¡Entonces! ¡Muchísimas gracias a ti por la invitación! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 Bueno, yo llegué a las plataformas digitales gracias a una aplicación llamada Vine. No sé si la recuerdas, era una aplicación donde subías videos de seis segundos y llegué sin querer. Nunca me imaginé que esto iba a pasar. De hecho, empecé a hacer videos fue porque estaba súper aburrida en mi cuerpo. Y tengo el motivo hacer los videos de una cosa muy curiosa para poder llegar a cada tipo de público. Mayor de 18 años. Pero confían en mí, yo tuve 13 años y eso a las niñas de 13 años las vuelven locas. Y luego maduran y descubren que la mayoría de los que son así son mal por... O te apalancas el nombre de otra persona famosa, haces retos poniendo en riesgo tu salud. Hacer... En principio, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer videos de YouTube, mi público general eran menores de edad porque mi contenido era muchísimo más infantil y yo todavía no había madurado como estoy ahorita. Pero luego, cuando empecé a hacer mis monólogos de Instagram, dije, ¿qué puedo hacer para llegarle también a personas mayores de 18 años? Inclusive de 34, porque mi target va de 18 a 34 años. Y empecé a subir un poco el... Vamos a decir que los temas de mis videos empezaron a ser distintos. Para personas más adultas y también se sienten identificadas a veces niñas. haciendo todos los videos son para niñas. ¿Y qué ha sido lo más difícil de este camino? Lo más difícil de todo este camino yo creo que ha sido asimilar todo lo que está pasando porque hubo un tiempo donde empecé a subir de seguidores muy rápido y la carga de trabajo fue bastante. Entonces yo creo que eso ha sido lo más difícil de asimilar. Y aparte de eso, yo dejé de estudiar para trabajar y dedicarme al 100% a lo que estoy haciendo ahorita. Y también me cambié de carrera. Cuando empecé estudiando en la universidad, estaba estudiando psicología, me cambié a comunicación social y luego me tuve que salir de la universidad. Es una historia muy larga. O sea, siempre he sido mega peluda, pero cuando íbamos a clases de natación, como que era demasiado normal que todas las niñas tuvieran pelos en las piernas y de repente dejó de ser normal y es como que, ajá, ¿a quién se le ocurrió depilarse primero y por qué? Yo era feliz sin tener que preocuparme por eso y ahora de repente eso es una preocupación. La verdad es que la mayoría de las experiencias de los que no creen que mis videos son basadas en experiencias reales, no todos, pero la mayoría de mis videos en YouTube sí lo son y hay gente que no se lo cree porque dicen que son demasiado bizarras y honestamente le quito muchísimos detalles a las historias, o sea, son peor de lo que la gente piensa. Pero sí, yo, yo estuve viviendo un tiempo afuera, en Nueva York que es eso, estuve viviendo un tiempo afuera y yo siento que todos tenemos una vida súper ocurrente o acontecida, solo que muy pocos se atreven a contarlo tal cual como es. Un hater, lo más fuerte que me ha dicho, yo creo que, es que no, honestamente no me acuerdo, pero yo creo que lo más fuerte es cuando me encuentro un hater en la vida real, que te tienen que decir algo negativo, a juro, pero cara a cara, y tú solo tienes que poner esta caricatura. Ok, gracias y ya. Como dije ahí, mi tía que era el que viste, él es autora de opositores, es una canción muy particular que se llama por el boquete, por el boquete. Por el boquete, por el boquete, el huevo mío está prendido como un soplete, los llamantes y es un machete que se te mete por el boquete. Porque me dio que salió la historia de esa canción y si había otra igual. Este, esta canción nació un día, bueno yo soy novia de Marca 11, que es un cantante y compositor venezolano y por supuesto siempre está yendo al estudio y yo una vez lo fui a acompañar y había una pizarra blanca y a mí me encanta una frase, o sea yo siempre decía una frase al principio de la canción, que no lo voy a decir en la entrevista, yo siempre, yo siempre lo decía todo el tiempo y ya sabes que yo también voy a escribir mi propia canción para fastidiarla y la empecé a escribir, luego como a las 2 de la mañana aburridos decidimos grabarla y al día siguiente la solté, eso fue one take, no tuvo ni master ni mezcla, fue medio improvisado, nadie se esperó que iba a pegar y pues a la gente le encantó, pero no haría otra canción así creo yo, no sé. Por lo que parece está muy limita los bitwins, o la colaboración, ¿con quién te gustaría hacer un bitwins y hacer algo fuerte con mi vida? Yo, que eso es complicado, porque por ejemplo un youtuber gringo con el que me encantaría colaborar se llama David Dobrik, porque la pasen está loca y tiene una vida súper divertida, si lo buscan en youtube pueden ver que está loco él y todos sus amigos y una venezolana con la que me encantaría colaborar en youtube se llama Johanna Hausman, ella vive de hecho en Nueva York también y a todos ellos, personal como que a ellos me quedaron con mi castilla, a la nubla, la nubla, la nubla, la nubla que se llama Omar Cabocho, donde lleva una relación muy particular, porque me dejó la relación con Omar Bueno, Omar y yo empezamos siendo muy amigos desde hace como dos años Y luego la vida nos trajo a ser novios Pero sí, nosotros nos divertimos mucho Aparte yo creo que nos complementamos muy bien Porque aunque la gente lo sepa, él es extremadamente payaso A veces hasta más payaso que yo Porque yo puedo ser súper seria cuando quiero Y Omar siempre se la pasa echando broma por ahí Entonces yo creo que eso es lo que la gente ve en nuestras redes sociales Y siempre tratamos de ser súper auténticos Bueno, empezando por el hecho de que yo desde un principio nunca me quise ir a Nueva York Viví cinco años allá, me gradué del colegio Empecé en la universidad Y en el momento en que decidí regresar me pasaron una serie de cosas Que dije, ¿sabes qué? Ya no lo aguanto más y me quiero regresar a mi país Eso fue lo que hice y hasta el día de hoy no me arrepiento Y creo que es la decisión que puede haber tomado Muy bien Y qué consejos que se le puede dar a la nueva generación de ahorita Yo creo que lo más cool que puede tener una persona es ser original y ser auténtico, ¿no? Yo creo que eso es lo que más he tratado de mostrar en mis redes sociales Que no tienes que ser perfecto Que no te tienes que ver como una princesa todo el tiempo en una cámara para que la gente te siga Que no tienes que mostrar cosas que no hay que mostrar en las redes sociales para que la gente pueda ver tu talento Yo creo que... Y encontrar qué es lo que quieres hacer en tu vida No sé... Bueno, yo creo que... Yo siempre digo que lo primordial es encontrar tu esencia Yo me acuerdo que no sabía qué tipo de contenido quería subir a mis redes sociales Y una vez encontré mi esencia y sabía que era lo que quería hacer Todo fue más fácil Y también es un trabajo... No se vayan a creer que yo me la paso todo el día en mi cuarto rascándome la rígui Y que qué video voy a grabar hoy, no Es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana Yo no tengo vacaciones Y mírenos aquí grabando en agosto, imagínate Entonces es un trabajo Dedíquense, ponle esfuerzo porque para llegar a tener éxito en una red social Más que todo necesitan tiempo Y para definir el intento puede que me parezca tu proyecto a todos y a los plazos Bueno, ahorita pues me encantaría en algún momento tener un programa de televisión Ese siempre ha sido mi sueño por eso me decidí cambiar de carrera y pues trabajar en música también Que es algo que siempre me gusta Estoy brillando con highlighter, no lo ves Un clavel en mi melena, no lo ves He subido 15 stories, no lo ves Mira que quiero ser buen... Todo el video te indica ahora un mensaje de superación Este, un mensaje de superación Eso está bien profundo Creo que el mensaje de superación me lo tiene que dar a mí No, mentira Este, un mensaje de superación Yo he pasado por muchísimas cosas en la vida como todo el mundo Pero yo creo que lo más importante es encontrar tu camino Y enfocarte en una meta Y los obstáculos solo son más aprendizaje Yo creo que todas las cosas que me han pasado a mí Porque yo he pasado por mucho Este, me han logrado crecer Me han logrado, me han ayudado, me han ayudado, perdón A crecer Y yo creo que todo el mundo tiene que ver Este, un obstáculo Lo malo como eso, como un aprendizaje Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo Y espero que hay un poquito Hagamos algo juntos Gracias, muchísimas gracias a ti Y seguro, cuando quieras Esto es hacer algo juntos también A ver, es que yo creo que hay que ver Que veras Estoy preparado Es que lo he comentado Con él, con él, con él Chico, que se viva Y sientes que no están ni mal a la Lúdipo Porque quiero hablar A la gente Me, no quiere Poder Y ya Me, Me, Tres, Hoy voy a grabar el cine a un poco de lluvia y a este último mi amigo Recaming World, que es el diseño posible y creado por el cine a un poco de lluvia. La música en mi programa se la daremos en la composición a 4, 3, 1, 2, y la música a 1. Mi nombre lo que le digo y recuerden que no olviden que todo está de más que me queden. Y si ustedes quieren llevar una vida, disfruten y saludos, les recomiendo. ¡Suscríbete! 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 Apolochus y Candy World